Bien, fijo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál era su plan? Como he dicho, ver cómo realizarlos. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho, entre camiones, edificios, lo que sea, les llevará un tiempo pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo... Arderán como una tía. Eso es. Enjabonar y repetir. Y luego... Adiós, Horda. Ese es el plebeo. Avísame si necesita ayuda. Suerte, señor. No es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. ¿Qué pasa? Gasolina. ¡Venga, engendros! Más recompensas. Tanques de oxígeno. Explotan bastante bien. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Me sirve. ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Ya voy! ¡Fuera de ahí! 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 ¡Siga así! ¡Lo intento! ¡Fuera de ahí! 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 ¡Migas de ahí! ¡Shen John! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Shen John! ¿A dónde va? ¡Shen John! ¡Me he enviado! ¡Ya vuelvo! ¡Adiós! ¡Justo aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adiós, Janfony! ¡Todo voy! ¡Ya falta poco, cabo! ¡Una cuarta parte! ¡Shen John! ¡Un enjambre! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya! ¡Todo a carne fresca! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pony! Por favor, dígame que ya no queda más. No me lo creo. Lo has hecho. Asmar, no importa. Sí, no es nada. Sin problema. Sara, ¿estás ahí? Teniente Whitaker, aquí el Cabo St. John informando. Responda. ¿Dónde coño estás? Capitán, he intentado informar a la teniente Whitaker y no responde. ¿No podía esperar a contárselo? Se pondrá eufórica. Seguro. La verá pronto. No llame a la teniente por radio. Quiero que se lo cuente en persona. Sí, se lo ha ganado. Recibido. Corto. あ för concurs. No llame a la teniente. No llame a la teniente. Lo ha ganado. No llame a la teniente. No llame a la teniente. Te Berry. Te energia teamine grow Con crop. Gracias por ver el video 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 ¿Sara? ¿Cicuta? ¿Qué? ¿Cabo? ¿Cabo? ¿Sus nidos? ¿Cabo? 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 Nos vemos? ¿Cabo? 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 Jwid... Deacon, Cabo St. John. Me alegro de verle. Sargento. ¿Obrayan? Adelante, Obrayan. Sé que estás en este canal. ¿Errante? Pensaba que no iba a volver a saber nada por la radio. Sí, la apagué. Mira, te necesito. Escucho. Mi mujer, la que me ayudaste a localizar. Me acuerdo. La encontré, Obrayan. Está viva. Es increíble. Las probabilidades serán... No, mira, no tengo tiempo. Mira, la encontré. Está viva. Pilar, tiene una... la milicia. Los tipos que me dijiste. Lo siento. Vale, mira, no necesito tu compasión. Sí, tu ayuda. La tienen en un sitio. No, no puedo llegar. Necesito tu ayuda para la fuga. Sabes que no puedo, ¿eh? Oye, espera. Vale. Pero tienes que hacer algo primero. Tú dilo. Haré lo que sea. No apagues la radio. Te diré algo. Vale, Obrayan. Obrayan. Mierda. ¿Estás ahí? Obrayan. Vale. ¿Dónde coño has estado? Reúnete conmigo en estas coordenadas. Corto. Obrayan. 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 Consentión, aquí el coronel Garrett, informe. Sí, ese va. Cabo, bien, sí. Se ha descubierto a otro traidor entre nosotros, un espía de los anarquistas. ¿Anarquistas? Sí, veo que se acuerda. Escapó antes de ser arrestado. Lo siguieron hacia el norte, pero la patrulla lo perdió. He marcado su última posición conocida en el mapa. Ahora, lo queremos vivo, Cabo. Necesitamos averiguar qué hacía aquí. ¿Cuánto sabe? ¿Qué quiere su grupo? Sí, señor. Me es fuerte. Como todos, como todos, puedes retirarse. Aquí Ricky a los Lake. Responde. Sí, Ricky. ¿Qué tal? Ricky, Busser. ¿Me escucháis? Deacon a los Lake. Responded. Solo llamo para ver qué más quiere Addy. Ella... Joder, Ricky, no lo sé. Iron Mike dijo... ¿Bussman? ¿Ricky? Dale es duro, Bussman. Dale es duro. St. John, adelante. Aquí el Capitán Curie. Hay trabajo para usted. Capitán Curie, en el puesto de Diamond Lake, supongo. Consigo, recibido. ¡Gracias! Gracias por ver el video.